En esta sesión vamos a ver el tema, bueno los temas del manejo de la tabla de contenidos, vamos a ver cómo vamos a manejar la ventana de search en ArtMap y bueno cómo podemos acceder a la ventana a la caja de herramientas de ArtToolbooks, vamos a continuar con lo que es el interfaz y el manejo de las herramientas que nos proporciona Arjis y cómo podemos acceder a ellas, mediante qué técnicas y bueno procedimientos, tenemos que empezar viendo el manejo de la tabla de contenidos. En nuestra tabla de contenidos nosotros vamos a poder tener todas nuestras capas con las que vamos a trabajar, una capa puede ser un archivo que se pueda trabajar en ArtMap, en ArtMap podemos trabajar shapes, dems, coberturas y bueno también podemos ver lo que son los marcos de datos o los layers, bueno en este caso se llama layers, se le da el nombre de layers, que puede ser un conjunto de capas, ¿Por qué el nombre de layers? Bueno, acá va la explicación, tenemos aquí en la parte lateral lo que es la tabla de contenidos, en mi tabla de contenidos yo voy a poder ver mis capas, más así, las capas representan una determinada fracción de la realidad, las capas son el nivel básico en ArtMap, es un conjunto de elementos geográficos, así como lo pueden ser ríos, carreteras, lagos, ciudades, departamentos, ya sean líneas, polígonos o puntos que me representen una parte de la realidad. Entonces, la superposición de estas capas aquí en mi tabla de contenidos me va a generar una representación simplificada de la realidad en un mapa. En realidad, para los distintos programas, o bueno los distintos sistemas de información geográfica, la capa que dije que es el nivel básico que se usa en la mayoría de sistemas de información geográfica, puede recibir distintos nombres, pero en el caso de ArtGIS recibe el nombre de layer, muchas veces se pueden referir a capa, layer, bueno significaría lo mismo para este programa, pero, por ejemplo, si se menciona shape, tal vez, o bueno un dem, puede ser también, o por ejemplo una cobertura que también es un tipo de archivo que puede trabajar aquí en ArtMap, en ArtGIS, en realidad nos estamos refiriendo al tipo de archivo que es, se puede mencionar, por ejemplo, un río que es un shape, es un tipo de formato que se trabaja en ArtGIS, puedo referirme a esta capa como el shape, también como la capa o como el layer, se significaría lo mismo, pero ya al referirme a shape queda claro que nos estamos refiriendo al tipo de archivo que es. Trabajamos con capas aquí en la tabla de contenidos, o lo que son los layers. Bueno, entonces tenemos aquí este símbolo de capas superpuestas, como pueden observar, con el nombre de layers. Esto es lo que es el marco de datos, o la data frame. La data frame agrupa un conjunto de capas, o layers, por eso es que tiene el nombre de layers. Comúnmente se utiliza para organizar la información en la tabla de contenidos. Por ejemplo, tenemos un conjunto de capas de un mismo lugar, de una misma zona, supongamos el departamento de Lima, y queremos agruparlo en un data frame, en un marco de datos, entonces lo agruparíamos aquí. Si queremos trabajar en el mismo mapa de otro lugar, por ejemplo, Ancash, que podríamos crear otro data frame para ese departamento. Es más que todo para organizar la información en la tabla de contenidos, como lo he dicho. Entonces, en la tabla de contenidos tenemos distintas maneras de visualizar. Tenemos la primera, donde vamos a poder visualizar el listado de todas nuestras capas, a través de la data frame, a través de esta organización de capas, de layers. En la parte derecha, dando un clic, a ver, antes de hacer esta muestra, vamos a ver cómo podemos arrastrar la información desde mi árbol de catalog, mi ventana de catalog, aquí en our map, hacia mi tabla de contenidos. Una vez que se arrastra la tabla de contenidos, se puede visualizar aquí, en el map display, o en el área de visualización en our map. Voy a abrir un shape cualquiera, para que se convierta en una capa aquí. Ya es capa cuando ya se encuentra mi tabla de contenidos. Bueno, entonces voy a arrastrar mi shape de ríos, ¿no? Está claro que, en este caso, el shape de ríos, es un formato que se puede leer en RGs, ¿no? Me representa una fracción de la realidad. Voy a arrastrarlo, dando un clic, sin soltar, hacia la tabla de contenidos. Y suelto aquí, el clic en la tabla de contenidos. De inmediato, se convierte en capa. Eh... Lo podemos visualizar aquí, en el map display, como pueden observar. Eh... Our map, eh... Por defecto, me brinda un color cualquiera, para esta capa. Ya nosotros, posteriormente, podemos cambiarla. Eh... Como pueden observar aquí, en la tabla de contenidos de inmediato, se, eh... Eh... Coloca debajo de lo que es el... 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 DataFrame. La DataFrame, que me proporciona, por defecto, siempre, arm up, al abrir un nuevo proyecto. ¿No? Que tiene el nombre de layers. Ahora, lo tengo aquí. Entonces, eh... Como seguía explicando, una vez que hemos arrastrado un shape, ya para que se convierta en capa, tenemos la opción de visualizarlo en la parte derecha, así como, eh... Como tenemos aquí. En la parte derecha, tenemos, eh... La opción de verlo, eh... Mediante una lista de... De search. Que me muestra tanto la DataFrame, como, eh... La capa, y el... La carpeta en la que se encuentran. Por ejemplo, tenemos que está en el disco D, sí. Que, eh... Pertenece a la carpeta Shapes. Y está dentro de la carpeta 12F, dentro de la subcarpeta 12F, dentro de la subcarpeta Shape, y dentro de la subcarpeta HD. Efectivamente. Lo podemos comprobar en nuestro... En nuestro Arc Catalog, dentro de ArcMap. O bueno, también hacerlo mediante la ventana propia de Arc Catalog. Eh... En la parte derecha, tenemos la opción de ver qué capas están visibles. Ya, dando un clic, podemos cambiar el modo de visualización de nuestra información en nuestra tabla de contenidos, ¿no? Por source. Por el listado. Eh... Por... Eh... Qué capas están visibles. Y por último, tenemos la lista por selección. Es decir, eh... Qué información se encuentra seleccionada. En otras palabras, para explicarlo mejor. Eh... Lo que nos permite este listado de selección, me permite, eh... Definir, yo, eh... El usuario, eh... Qué información se puede seleccionar y cuál no. Tenemos otra herramienta, sabemos aquí en ArcMap, que me permite seleccionar una cantidad de información. Pero, con este listado, que me proporciona esta forma de visualización de mi información, que me proporciona la tabla de contenidos, yo puedo definir qué información seleccionar y qué no. Por ejemplo, puedo dar un clic aquí en, eh... En este recuadro que tiene la mancha celeste. Y como pueden observar, se desactiva de inmediato la herramienta de seleccionar features, ¿no? O seleccionar la información. Yo no puedo realizar ningún tipo de selección aquí. Eh... Entonces, eh... Puedo volver a activar y de inmediato se activa, ¿no? Se activa y desactiva este recuadro dando un clic. Pero, si ha habido información antes, queda seleccionada, como pueden observar. Puedo deseleccionar la información y, bueno, nuevamente activar la opción de que no se seleccione y no tengo opción a seleccionar esta capa. No, solamente esta capa. Puede ser, se puede hacer para otras capas también, si es que se tuvieran aquí en la tabla de contenidos. Entonces, tenemos que, al dar un clic sobre el icono de selección en esta capa, se desactiva la opción, eh... De selección, ¿no? La herramienta de selección se desactiva al dar yo un clic. Y aquí también, ¿no? Lo vemos de color plomo. Para activar, se le da color a este icono dando un clic y se activa también la herramienta de selección que me permite seleccionar la información. Lo contrario pasa al desactivarla que se desactiva la herramienta de selección y no me permite seleccionar nada de esta capa. Bueno, dando un clic volvemos a nuestra primera opción de visualización de la información aquí en la tabla de contenidos, en nuestras capas, para ver enlistado nuestras capas con nuestra data frame que la tenemos en la parte superior. Entonces, eh... Podemos seleccionar esto ya. Puedo yo ir arrastrando la información que desee, ¿no? Eh... Puedo ir arrastrando, por ejemplo, otro shape, ¿no? Puedo, eh... Arrastrarlo aquí a la tabla de contenidos o también aquí, ¿no? Al map display o a la ventana de visualización. Voy a ir, eh... Agregando más información, por ejemplo, curvas. Son las curvas de nivel, como pueden observar. Esta información se ha obtenido en un servidor gratuito, estatal. También, eh... Se puede agregar información diferente, ¿no? Cada una de estas pertenecientes a un mismo cuadrante en el Perú, el 2F, representan una fracción de toda esta realidad. Y acá va la explicación de lo que yo... A lo que yo me refería como superposición. Tenemos aquí la superposición, eh... Una superposición de capas, ¿no? Que pertenecen a la carta 12F. Tenemos cotas, tenemos curvas, tenemos ríos, tenemos islas. Cada una de ellas representa una fracción de la realidad. Y juntas me representan una imagen simplificada de toda esta realidad, como un mapa, como pueden observar. Juntas y superpuestas, ¿no? Una por encima de otra. En un orden de visualización de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la capa que se encuentra, superior, va a ser la que se va a ver superpuesta, también aquí en el área de visualización, se va a ver superpuesta por encima de todas, como pueden observar cotas. El símbolo lo tenemos abajo. El símbolo es de un punto color verde, ¿no? En la parte de abajo también tenemos la línea, que del shape curvas es una línea marrón, ¿no? Del shape ríos, en la parte de abajo también tenemos su símbolo, que es una línea de color rojo. En el color, perdón, en el shape 12F de islas tenemos aquí un rectángulo que me representa la simbología, ¿no? Que es de color celeste. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en la lista de visibilidad está la opción, por ejemplo, de ver o no la simbología, ¿no? Podemos quitarla con la flecha hacia arriba, que tenemos aquí dando un clic y se quita la simbología. Aquí también podemos hacerlo, aquí también y aquí también, dando un clic me caerían los nombres nada más. Para nuevamente ver la simbología presiono nuevamente la flecha hacia abajo y me aparece la simbología. Lo mismo para las demás capas. Bueno, aquí también podemos activar o desactivar la selección, como pueden observar dando un clic en el icono. Y bueno, y también, ¿no? Lo que se quería mostrar aquí. Voy a volver a mi listado, al principal, y vamos a ver, hemos visto, ¿no? Podemos ver la simbología en la parte de abajo de la capa. En la superposición, ¿no? El que está arriba siempre se va a superponer. Por ejemplo, vamos a acercarse a un acercamiento aquí. Tenemos que los polígonos de color celeste son las islas. Los ríos me representan estas líneas de color rojo y, bueno, las curvas, este color medio beige. Y los puntos, las cotas. Tenemos las cotas por encima, ¿no? Y se puede visualizar mejor cuando se encuentra por encima de uno de los elementos geográficos, ¿no? En el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar y ahí se puede visualizar mejor cuál está encima y cuál está por debajo. Superpuesto. Y el que está debajo. Si yo doy un clic aquí y, sin soltar, arrastro la capa hacia abajo de todas las capas, ¿qué es lo que pasa? Desaparece. ¿Por qué? No quiere decir que se borró. Lo que significa es que se encuentra por debajo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Desactivando, ¿no? En tabla de contenidos tenemos la opción de desactivar o activar las capas. Lo que quiere decir que se va a poder visualizar o no aquí en la tabla de contenidos. Ahorita todos se encuentran activadas. Tienen un check dentro de la casilla en la parte izquierda del nombre de la capa. Pero, ¿qué pasa si yo doy un clic dentro de esta casilla? Lo que pasa es que se desactiva. No se elimina, no se borra, se desactiva, es decir, no la podemos visualizar, ¿no? Y, bueno, se puede utilizar para, bueno, tratar mejor la información, ¿no? Que yo quiero ver ahora, que no quiero ver, que quiero verlo después. Entonces, ¿lo puedo desactivar o no? Si deseo. Ven, como pueden observar, se desactivó la capa de islas, ¿no? Que era el polígono celeste. Entonces, efectivamente, debajo se encuentra la capa cotas. Entonces, ¿sí? Ahora, puedo superponer, por ejemplo... Superponerla nuevamente, ¿no? Por encima de la capa de islas. No es necesario ponerla por encima de las curvas o por encima de los ríos, si es que no se cruce en ningún punto y, bueno, no es requerible, ¿no? En el caso de que un punto esté por aquí, por ejemplo, exactamente en el mismo lugar por donde pasa una curva, y yo quiero que ese punto se visualice por encima, Entonces, en este caso, sí tendría que arrastrar mi capa cotas por encima de la capa curvas. Entonces, a eso se iba, ¿no? Cuando me refería a la superposición de capas, ¿no? Me van a representar todo un conjunto simplificado de lo que es la realidad a través de este mapa, ¿no? Que es un conjunto de mis capas superpuestas, hablando en términos del programa de Armap, de layers superpuestos, ¿no? Cada uno de ellos pueden estar dentro, como ya vuelvo a repetir, dentro de SplataFrame. Y al desactivarlas o desactivarlas, bueno, voy a desactivar una, en este caso va a ser islas. Puedo ir al modo de visualización por visualización. Y aquí está, ¿no? Qué capas están activadas y qué no. Bueno, en la parte de visible se encuentran las tres capas que tengo activadas, las que están con shake. Puedo volver dando un clic. Doy un clic nuevamente a mi lista de visualización. Y en la parte de no visibles tengo la capa que yo desactivé, es decir, a la que le quité el shake, dentro de la casilla que se encuentra en la parte izquierda de su nombre. Entonces, aquí está, que es islas. Bueno, entonces puedo volverla a activar. Y al volver a la lista de visualización, pues se vuelve a activar, como pueden observar. Bueno, también lo que podemos hacer es, en la parte izquierda, como pueden observar, podemos reducir la información dentro del DataFrame, dando un clic, ¿no? Lo que quiere decir que no desaparece, sino que, bueno, para mejorar el modo de visualización, aquí en la tabla de contenidos, reducimos información. Porque podemos tener muchas DataFrames, muchas capas, tal vez, si queremos que se vean mejor las que están en la parte de abajo, podemos reducirlos, ¿no? También para cada capa tienes la opción también de reducir lo que es la leyenda de la capa, es la información dentro, ¿no? En este caso la simbología. Por ejemplo, hay capas también que tienen mucha información contenida, como pueden, por ejemplo, aquí tengo una capa yo, la cual tiene mucha información, ¿no? Luego se va a enseñar el procedimiento, tenemos aquí. Entonces, eh, tiene toda una leyenda dentro de esta capa. Entonces, podemos dar un clic aquí para reducir la información. Lo que no quiere decir que desaparezca aquí, pero, eh, se reduce información para ganar espacio aquí en la tabla de contenidos, ¿no? Y poder ver mejor la información que tengo abajo, porque es importante saber qué capa está superpuesta y qué capa no. Bueno, entonces, como pueden ver, se demoran cargar la información, porque es información pesada, va a pasar esto muchas veces en el caso de armar. Yo puedo superponer, por ejemplo, esta capa, que es una capa de ecosistemas andinos, ¿no? También es descargada de servidor gratuito. Si yo la superpongo, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es que se superpone toda la información por encima de la información que yo tengo abajo y desaparece totalmente, o sea, no quiere decir que se borra, pero no se puede visualizar aquí en mi map display, porque está por encima. Puedo superponer cotas arrastrando y si se podría visualizar cotas. Puedo superponer curvas y puedo visualizar las curvas, ¿no es así? Superpongo cotas porque quiero que estén por encima de curvas, pero los dos que estén por encima de la capa de ecosistemas andinos y así es el resultado. Entonces se puede jugar con esta superposición de capas para tener un mejor resultado de nuestro mapa, ¿no? En nuestra tabla de contenidos también podemos dar un clic derecho sobre la capa y tener la opción de copiarla, de removerla, dando un clic, y se elimina inmediatamente, como capa, ¿no? Más no como un archivo, ¿no?, de ARMAP que se encuentra en ARCatálogo. Podemos volver, tal vez, y volver a abrirlo. Volver a arrastrarla hasta la tabla de contenidos y volver a abrirlo. Y volver a eliminarlo cuantas veces se desee, dando un clic derecho y removerlo. Tal vez es información que no nos sirve en este mapa. Entonces podemos hacer lo mismo con cualquiera de ellas. De las capas que yo tenga en mi tabla de contenidos. Tengo la opción de ver la tabla de atributos, ¿no? Que es una tabla conformada por columnas y filas que me ofrece información, ¿no? Que también se va a ver en los temas posteriores. Le voy a dar un clic, me ofrece información acerca de la capa que estamos viendo. En Zoom to Layer, Zoom to Layer me permite acercar y que se centre la capa que yo estoy escogiendo en mi área de visualización. Por ejemplo, supongamos que nos perdimos en el mapa. Aquí estamos por otro lugar. Y queremos volver a la parte donde se encuentra el shape de cotas. Dando un clic derecho, voy a dar un clic aquí en Zoom to Layer. Y de inmediato, el área de visualización me da una vista general de la información dentro de la capa de cotas. Todo dentro. Si yo pido, por ejemplo, esta es una capa del Perú en general, es una capa de los sistemas andinos. Por ejemplo, si yo doy un clic aquí, un clic derecho, y le doy en Zoom to Layer, lo que me va a aparecer es toda la capa, ¿no? Toda la información que contiene la capa. Entonces me saldría toda la información del Perú, en este caso. Como ven, está cargando poco a poco porque contiene gran cantidad de información dentro de esta capa, ¿no? ¿Qué más se puede hacer aquí? Por ejemplo, puedo seleccionar una escala de rango máximo y mínimo. El máximo y el mínimo de escala de visualización. Por ejemplo, en este caso yo he escogido la capa 12F de curvas, ¿no? Que es donde he dado el clic derecho. He escogido aquí, dando un clic para que se me despliegue el menú de contexto. Ahora, al yo dar un clic en seleccionar la escala mínima, yo voy a escoger la escala más pequeña en la que va a poder ser visible esta información, que en este caso es la de curvas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo voy a dar un clic aquí. Nuevamente, vamos a darlo nuevamente, un clic en... ¿Y qué es lo que pasa? Se desaparece. Pero yo al acercarlo, como pueden observar, va apareciendo, ¿no es así? Yo voy alejando... Y desaparece. Entonces queda que, por ejemplo, más o menos a la escala de 1 a... Este 150.000, mi información no es visible, ¿no? Porque yo le he dado en la escala... Le he dado en seleccionar la escala mínima. Lo que quiere decir que como yo me... Mientras yo más me alejo del mapa, ¿no? Mi vista... Perdón, no se va a poder visualizar, ¿no? Esta información. En cambio, si yo le doy clic aquí en máxima escala... ¿Qué pasa? Lo contrario. Yo al acercarme, desaparece la información, ¿no? En el caso anterior de la escala mínima, yo me alejaba y desaparecía la información. Y en este caso, pasa lo contrario, desaparece el acercarme. Entonces, eso es para trabajar la información comúnmente. Por ejemplo, no quiero trabajar las curvas ahorita. Lo que me interesa es las líneas rojas que tengo aquí que me representan la información de arriba. Entonces, sería recomendable, ¿no? Bueno, daré un clic nuevamente y... Para desaparecer esto, le damos clic en Clear Scale Range, ¿no? Para desaparecer la escala de rango. Ahora, tengo la opción de seleccionar todo, por ejemplo, ¿no? Seleccionar toda la información perteneciente a la capa de curvas, ¿no? Toda. Eh... Sin seleccionar las otras capas. Eh... Tengo la opción de seleccionarlo, ¿no? Dando clic aquí. Clico un clic en Clear Selected Feature. Tengo la opción de acercar a la información seleccionada, ¿no? Como un Zoom Tool Layer, pero para la información seleccionada, ¿no? Zoom Tool Layer es lo que tengo aquí, ¿no? Para que se me centre la información de la capa, en el área de visualización. Bueno, eh... Tengo la opción de darle Label Feature, que en este caso es el etiquetado que se va a mostrar posteriormente. De iniciar una edición. Y de exportar data, que también es una herramienta de Google Earth. Y por último, y lo más importante, ¿no? Eh... En la tabla de contenidos tengo la opción de ver las propiedades. Que me muestra toda la metadata correspondiente a la... A la capa que yo he seleccionado. En este caso, que es curvas, ¿no? Y además la simbología, eh... El tema de la selección, del etiquetado, del... De las, eh... De la tabla de contenidos. Eh... En este caso, de la... De la tabla de atributos, ¿no? Eh... Aquí está la metadata. En source. General. Bueno, en general también se puede definir la escala de rango mínima y máxima. En este caso. Para la visualización de la información. Y clic en seleccionar. En este caso, porque yo no quiero la información seleccionada. Bueno, entonces eso sería lo correspondiente a la tabla de contenidos. Y hemos indicado que es una... Es una tabla que, dando un doble clic, se hace movilizable. Dando un doble clic, se ancla al... Al extremo lateral izquierdo. Eh... Puedo eliminarla. Y puedo volverla a agregar aquí, ¿no? Dando un clic. Eh... Puedo... Usar auto-high. Para que se me ancle como una ventanita aquí. Dando doble clic nuevamente se ancla aquí. ¿No? Bueno, eh... Ahora sí podemos pasar a la ventana de search. A explicar qué es la ventana de search.